Buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Y hoy os traigo otro airdrop más, sabéis que es algo que es en tendencia y que no paran de aparecer nuevos. Y me gusta traeros los que yo considero más interesantes. En este caso os traigo una nueva L2, una segunda capa en Ethereum llamada Mode. Los cuales ya han confirmado 100% que va a haber un airdrop de cara a abril. Por lo tanto, tenemos todo este tiempo, lo que queda de febrero, marzo y lo que haya de abril, porque no sabemos qué día va a salir, para poder calificar al airdrop. Y la mainage salió el 31 de enero, así que realmente estamos bastante temprano. Y en este vídeo, como siempre, de forma rápida y sencilla, te explicaré el paso a paso de cómo poder calificar a este airdrop y conseguir los máximos puntos posibles. Así que si esto te interesa, quédate, que empezamos. No sin antes recordarte que abajo en la descripción tienes el canal de Telegram, donde ahí voy comentando distintos airdrops y cosas del mercado que voy viendo de forma totalmente gratuita. Y además, ya que estás, puedes darle like y suscribirte para apoyar el contenido y el canal, que siempre se agradece. Como bien he comentado, Mode es una L2 de Ethereum que está montada sobre el OpStack de Optimism y han recibido una financiación por parte suya de 2 millones de tokens, es decir, que al precio actual son más de 7 millones de dólares, o sea que no está nada mal, la verdad. Y ahora mismo tiene un TUVL superior a 75 millones. Ellos mismos ya anunciaron el 31 de enero que la campaña de Mainet y Airdrop estaba activa, la Mod Sunrise, y un poco los detalles los vamos a comentar aquí a continuación, ya que es importante que los tengamos en cuenta. Para esta Season, para este Airdrop 1, se van a repartir 550.000 millones de tokens mod, que es el 5,5% del supply, y aquí vemos un poco lo que tienen en cuenta a la hora de repartir los puntos. Lo primero es la actividad pasada on-chain, es decir, aquí ya no sirve usar una wallet creada desde cero, sino que, a ver, lo podéis hacer, pero siempre va a ser mucho mejor usar alguna wallet la cual ya tenga un pasado, ya tenga un histórico, ya que así vas a recibir más puntos. ¿Qué tienen en cuenta a nivel de on-chain activity? Ellos han cogido la actividad de 150 protocolos en distintas redes y distintas categorías, que serían DeFi, NFTs, usuarios de L2, lo que serían OGs, que han usado aplicaciones de DeFi de las primeras que salieron, luego que hayan usado aplicaciones de apalancamiento y luego algunas que hayan para generar retorno yield, o sea, lo que sería yield farming, etc. Esto sería un poco lo que cuentan a nivel de on-chain activity, y los protocolos son muchísimos, así que lo más probable es que si uséis vuestra billetera o una de vuestras billeteras principales, califique ellos en bastantes puntos. Luego, el bridging TVL. Para nosotros poder participar y para poder ganar más puntos, aparte del past on-chain activity, lo que tienes que hacer es mandar tokens de la, o sea, Ethereum, WTC, USDC y USDT, los tienes que mandar a la red de mode. Entonces, claro, evidentemente, cuanto más Ethereum pases, más puntos te van a dar. Bueno, más Ethereum o más USDT, USDC, lo que sea. Luego, la parte de referidos, que sabéis que es algo que es tendencia y además en el iRub Demote únicamente podéis entrar a través de un referido, que el mío lo tenéis abajo en la descripción, podéis usar ese para apoyar mi contenido y también os dejo que abajo en los comentarios pongáis el vuestro para que así, pues oye, nos apoyemos todos entre todos. Importante que no pongáis el link, sino que pongáis únicamente el código, que luego veremos dónde se coge, porque si no, YouTube os lo va a marcar como spam. Y luego también tienen en cuenta que uses las dApps del ecosistema, veremos que hay algunas ya activas y que puedes hacer swaps, puedes poner liquidez, puedes comprar un dominio y esto te va a dar puntos y luego completar misiones. Esto va a venir más adelante, pero aún así, yo tengo unas que os comentaré a continuación. El Mode Sunrise, que es lo que estamos viendo ahora, es de ahora hasta abril, desde el 31 de enero hasta abril puedes hacer todas estas actividades para conseguir puntos. Así que lo que entendemos es que el TGE de Mode va a ser en este mes, no sabemos el día 1. Dicho todo esto, ahora sí os enseñaré el paso a paso de cómo poder entrar a la red de Mode, cómo poder hacer el bridge entre Ethereum y esta red y luego cómo poder interactuar con las distintas dApps del ecosistema para conseguir puntos. Lo primero, y como bien he comentado, tenéis que entrar en la red de Mode y registraros. Lo único que podéis hacer es hacerlo a través de un código de referido, que lo tenéis abajo en la descripción, yo voy a pegar el mío, conecto mi Twitter y luego conectáis vuestra Wallet. En este caso, es importante destacar que Rabi Wallet no es compatible con la red de Mode, es decir, no está habilitada aún en Rabi, así que usaremos Metamask. Y fijaros que a mí, por una Wallet, que realmente es de una de prueba, ya me están dando 86 puntos. Recordemos que, bueno, aquí realmente no califico en ninguna de las categorías normal, pero aquí, si ponéis vuestra billetera, si os pone un tick, es que habéis calificado, es decir, que habéis tenido actividad en uno de esos 150 protocolos que comentaban. Y ahora, para poder bloquear estos puntos, ¿de acuerdo? Esto es el pre-check. Para hacer el check final, tienes que bridgear, es decir, tienes que mandar tokens de la red de Ethereum a la red de Mode. Entonces, le damos aquí donde pone bridge y aquí ya nos dice Ethereum de la red de Ethereum a la red de Mode. Únicamente se puede a través de la red de Ethereum. Entonces, tened en cuenta que va a ser un coste elevado en comparación a lo demás. A lo mejor, pues no sé, mira, ahora vamos a probar. Mira, me cobran 8 dólares de comisión. Entonces, tenéis que tener en cuenta de que si mandáis 20 dólares únicamente a Mode, no vale la pena. Es decir, al final este iRob, sinceramente, yo pienso que se tiene que entrar con una cantidad considerable, 0,2, 0,3, 0,5 Ethereum como mínimo. Primero, para poder optar más puntos, o sea, para poder conseguir más puntos y luego, pues para que no te gastes todo el capital en fees. Dentro de la aplicación no son 8 dólares por cada interacción, más o menos son como 0,70, 0,50 centavos de dólar. Y luego, si tienes que interactuar con algún smart contract adicional y demás, a lo mejor se va a 1 o 2 dólares por interacción. Entonces, tened en cuenta de que se tiene que entrar con una cantidad considerable y que si queréis entrar únicamente con 20 dólares, para mí, no vale la pena. Si no queréis o no podéis, no os preocupéis. Al final hay otros airdrops múltiples que hemos ido comentando, que tenéis aquí una lista de reproducción que son más económicos. Y luego también por Telegram voy comentando algunos otros donde únicamente es operar en Testnet, que tiene un coste de capital 0. Le damos a Bridge, le doy a confirmar. Yo me estoy mandando muy poco capital para que pueda entrar en la plataforma y que luego podamos ver cómo hacer las distintas operaciones. Y ahora únicamente tenemos que esperar a que nuestros Ethereum lleguen. Que normalmente aquí, ahí ponía que tardaba unos 3 minutos. Mientras esperamos que el Ethereum se nos visualice en la página, os voy comentando 4 cosas. La primera es que este es vuestro código de referido, lo que encontraréis aquí. Únicamente tenéis que copiarlo y pegarlo y dejarlo en comentarios o por el grupo de Telegram. Así nos apoyamos todos entre todos, que no cuesta nada. Y estas son algunas de las aplicaciones, las cuales ya podemos empezar a utilizar para ganar más puntos dentro de Model. Aunque hagáis la operativa hoy, fijaros que no os va a sumar puntos. ¿Por qué? Porque los puntos se recalculan, fijaros que aquí nos lo pone, se recalculan cada miércoles. Ahora bien, en vez de irnos directamente a estas plataformas y hacer cosas al tuntún sin ningún tipo de sentido, que al final, pues mira, aquí en Exchange es un Exchange descentralizado. Pues haríamos swaps, añadiríamos liquidez, etc. Aquí es para comprar tu dominio. Y luego Ionic es parte más de préstamos. En vez de hacerlo al tuntún, hay una serie de misiones, tanto en Intra como en Layer 3. Entonces, si tú completas estas misiones, realmente, por un lado, estarás completando misiones y ganando rewards de las que pongan aquí en ambas páginas. Y luego también estarás ganando puntos porque estarás interactuando directamente con los protocolos. Así que lo que haremos será seguir lo que te pongan aquí en las misiones. Y así, pues oye, lo hacemos más fácil y tenemos al menos una guía de cómo tenemos que hacer las cosas o qué cosas tenemos que hacer y así ganamos sí o sí. Si recargamos la página, vemos que ya nos reconocen los Ethereum. Y ahora sí, nos iremos a hacer las misiones, en este caso, en Intrack. Para registrarnos en Intrack, únicamente le damos a Signin, conectamos el Metamask y listo. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es irnos a la fase 2, las de Onchain Takeover. Importante que lo hagáis cuanto antes porque estas misiones duran desde el 7 de febrero hasta el 23 de febrero. Pero bueno, tenéis tiempo de sobra, pero cuanto antes lo hagáis, mucho mejor. Entonces, la primera, Bridge to Mode. Fijaros que aquí hay tareas sociales de que tenemos que seguirlos en Twitter y retweet a tweet. Entonces, si hacemos clic, primero nos va a pedir que nos conocemos al Twitter. Entonces, únicamente tenéis que hacer la tarea social. Os redirige a la función de seguir o de retweet. Lo hacéis y luego le deis aquí a verificar. Fijaros que yo hago así, le doy a Follow. Y luego aquí me aparece la tarea de verificar. Fijaros que me dice que ha fallado la verificación. Esto es normal porque como han pasado literalmente 5 segundos, es normal que no me esté reconociendo que la haya hecho. Esperad un rato, un minuto, y le deis a Verify. Y ahí sí que os va a dar el OK. Igual lo mismo con estas tareas que son, pues oye, de hacer el swap, de hacer el dominio, todo eso. Si lo hacéis, instantáneamente verificáis, os va a dar error. Espérate uno o dos minutos. Y luego, si tardase mucho, porque a mí me ha pasado de que hay una de las misiones que no me las estaré reconociendo. Dicen que esperes entre una a dos horas. Si te da error, acabo de uno o cinco minutos. Que te esperes una o dos horas. Y a partir de ahí, si te sigue dando error, que vayas a su Discord, el de Intra, y ahí rellenes un formulario. Entonces, esta del Bridge, una vez lo hayáis hecho, le dais a Verify y listo. Entonces ya, como nos hemos conectado con la misma billetera, nos va a reconocer la actividad que hemos realizado previamente y nos daría el OK. Una vez hemos completado esto, las tres misiones, le damos aquí a Open Now al cofre, lo abrís y os va a redirigir a la siguiente misión, que esta sería como la genérica, es decir, cuando has completado la fase 2 de estas misiones. Y aquí te pide que te conectes al Discord, que hagas follow a tal, pum, tareas sociales. Y luego aquí tienes las cinco misiones que hay actualmente. Ahora que hemos hecho la de Bridge, nos iríamos a la de Mint Your Domain, nos redirige a las misiones, otra vez la social, y luego nos iríamos aquí. Pongo Continuo to Link, aquí conectaríamos nuestra billetera de Metamask, y aquí buscaríamos un dominio que esté habilitado. Por ejemplo, yo pondría YouTube Crypto Boy, está disponible, y entonces me dice que me va a costar 4 o 5 dólares, y tenemos que registrar, entonces únicamente tendríamos que aceptar la transacción. Fijaros que me están cobrando lo que os he dicho. Depende de la operativa, pues os cobran más, pero bueno, hoy es lo que hay. Entonces confirmaríais, escribiríais el dominio, entonces ya podríais luego ir aquí a verificar, y ya tendríais la tarea completa. Entonces ya tendríamos dos tareas de cinco hechas. La siguiente, si volvemos aquí, es la de explorar el exchange de Kim, tarea social, y luego nos dice que tenemos que intercambiar mínimo 10 dólares de Ethereum por USDT, y luego añadir mínimo 10 dólares de liquidez en el par Ethereum-USDT. Vamos a verlo, conectamos la wallet, aquí tenemos nuestros Ethereum, tendríamos que cambiarlo por 10 dólares, únicamente es como un swap normal y corriente, no tiene misterio absoluto, sería darle a probar el intercambio, aceptáis las transacciones y hacéis el intercambio. Y luego, con el capital que tengáis en Ethereum y el capital que hayáis obtenido en USDT, os vais a Earn, vais a Pools, buscáis la pool de Ethereum-USDT, hacéis clic, y aquí le dais a crear posición, y simplemente tenéis que añadir los 12 dólares que habéis comprado, os va a hacer la conversión, es decir, la proporción que tenéis que poner en Ethereum de forma automática, aprobáis el USDT, y luego os permite añadir la liquidez. Y con eso, ya tendríamos completada la tercera tarea, una vez lo hayáis completado, lo mismo, esperáis un rato, y le dais a Verify, os da OK, abrís el cofre, y otra vez, os vuelve a redirigir aquí, para completar la siguiente misión, que es la de estándar. Entonces, tarea social, lo mismo, y aquí te está diciendo, crea una venta a mercado, para vender mínimo 10 dólares de Ethereum, a USDT, luego, que crees una orden de compra a mercado, para comprar al menos 10 dólares en Ethereum, usando USDT, luego aquí, sería lo mismo, pero haciendo limit, es decir, en vez de orden a mercado, orden limit, es decir, que tú le pones a qué precio quieres que se ejecute la orden, fijaros como ahora mismo, yo he intentado hacer clic, y me dice que la campaña está capada, y porque están experimentando dificultades, esto es por lo que os he comentado al principio, pero las van a habilitar, no sé, a lo mejor cuando vosotros veáis el vídeo y lo hagáis, ya están habilitadas, desconozco, porque no soy adivino, entonces, tenemos que esperar. Ahora, igualmente, os voy a enseñar cómo hacerlo, porque aunque lo hagáis sin hacer clic aquí, mientras sigáis estas premisas de Ethereum USDT 10 dólares, luego cuando vayáis a verificar, os van a probar la tarea. Para encontrar la plataforma de estándar, nos vamos aquí a la página principal de Mode, la que tenemos ya abierta, y le damos a Explore More Apps, ya que aquí no nos aparece, y lo que tenemos que hacer es ir bajando hasta encontrarla, y aquí la tenemos a Standard Protocol, hacemos clic aquí, y nos redirige a la página web. Le damos aquí donde pone Trade, Connect Wallet, una vez que estáis dentro, fijaros que aquí ya tenéis la opción de comprar Ethereum, o de vender Ethereum, entonces le des aquí a comprar Ethereum, para cambiar entre orden a mercado u orden límite, hacéis clic en la flechita, y entonces pues hacéis ambas, y para Limit Order, Market Order es muy sencillo, ponéis aquí 12 dólares u 11, aquí aprobaréis la transacción. Yo recomiendo, que es mucho más fácil, primero que, como os habéis mandado Ethereum a Mode, que vendáis ese Ethereum, primero, para tener UST, y así luego podáis hacer las compras. En caso de orden límite, aquí pones 12 dólares, pones el precio al cual quieres vender, le das a Review Order, confirmas, apruebas la transacción en Metamask, y listo. Y luego simplemente volveríamos aquí, cuando esté habilitada la tarea otra vez, y le damos clic, verificamos, abrimos cofre, y nos vamos a la siguiente misión, que sería ya la última de Explore Ionic. En este caso también tenemos tarea social, y luego, como hemos comentado al principio, Ionic es una plataforma de lending y borrow, o sea, de préstamos, y aquí te dice que tienes que supply, es decir, que tienes que proveer de liquidez a la plataforma, con al menos 10 dólares de Ethereum, y luego también lo mismo, pero en vez de Ethereum, 10 dólares en USDT. Vamos a verlo. Conectamos la wallet, y aquí fijaros que no nos deja proveer de liquidez Ethereum como tal, sino que tenemos que primero wrapearlo, es decir, convertir el Ethereum en W Ethereum, haríamos clic, ponemos aquí la cantidad que queremos cambiar, le damos a Wrap, aceptamos la transacción en Metamask, y ahora sí, una vez tengamos los W Ethereum, le damos aquí donde pone supply, pondríamos la cantidad total, hasta el 100% que hemos wrapeado, y aquí le diríais a supply Ethereum. Y luego, una vez hayáis completado la operativa, os saldrá el balance de supply aquí mismo, y luego hacéis el mismo proceso con USDT, en este caso USDT no hace falta wrapearlo, solamente que lo tengáis en la billetera es suficiente, y luego volveríamos a las tareas de Intrack, verificamos, y listo. Y de esta forma ya tenemos completadas las 5 misiones, le daremos a Claim Reward, nos van a dar lo que nos tengan que dar, y de esta forma ya tendremos misiones completadas, en este caso en Intrack, y además ya haremos hecho volumen, ya haremos interactuado con prácticamente todas las dubs que hay en Mode, ahora hemos obtenido nuevos puntos, y estaremos subiendo ranking en la clasificación. Y hasta aquí el vídeo familia, realmente es todo lo que yo creo que es necesario para calificar al airdrop, no os preocupéis porque os iré actualizando a través del grupo de Telegram, pero también, como siempre, cuando participáis en un airdrop, yo os recomiendo encarecidamente a que lo sigáis en Twitter y activéis notificaciones, por si van dando noticias relevantes sobre el airdrop, o sobre nuevas actividades que se puedan hacer, y también uniros a su canal de Discord, o Telegram, o lo que tengan, para también estar al tanto de novedades, o si alguien pregunta una duda, o si tú tienes una duda, que te la puedan solucionar directamente los propios del proyecto, que van a tener más idea que por ejemplo yo. Y hasta aquí el vídeo familia, espero que os haya gustado, y sobre todo que os haya servido, si os mola este tipo de vídeos, ya sabéis, reventad el botón de likes, compartidlo con vuestros amigos, comentad, porque todo esto hace que llegue a más personas, y también, pues oye, que apoyéis el contenido, os agradece mucho, porque si me dais una indicación de que os mola este tipo de cosas, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.